Bueno, sí, recordar que sería el 6 de enero donde se tendría que decir oficialmente quién va a ser el presidente de los Estados Unidos y ya el 20 de enero el mismo va a tomar posesión del cargo. Vamos a ver un recuento de cuáles han sido, Roberto, las elecciones más reñidas en los Estados Unidos porque esta no ha sido la única. Vamos a ver quiénes se enfrentaron, en qué año, y luego vamos a decir quiénes se resultaron ganadores. Adelante. Bueno, ahí vimos un poquito rápido, ¿verdad? Las elecciones donde fueron más reñidas. Hubo una elección, señores. Por ejemplo, empezando de atrás para adelante, la del año 2000 de R. Gore, que es la que más recordamos, la más contemporánea de los últimos años, de la última década, donde R. Gore y George Bush, George W. Bush, hijo, se vio cerrado, pero en el estado de la Florida, donde George W. Bush estaba perdiendo o perdió en el estado de la Florida en ese momento por unos 300 y algo de votos. Luego, George Bush pidió el reconteo al estado de la Florida, el estado de la Florida le recontó y volvió a ratificar a R. Gore, entonces luego se fue a la Suprema. Cuando la Suprema vuelve y exige, entonces George W. Bush salió arriba con cinco votos. Por cinco votos, George W. Bush, hijo, ganó la selección de Estados Unidos en el año 2000 en el estado de la Florida. Entonces, tenemos el siguiente, Veloz, ¿tú tienes el dato ahí? Veloz, se me fue Veloz de la conexión. Ok. No. Tenemos la siguiente elección. Bueno, vamos a iniciar desde adelante. Ahora sí, en el caso del año 1916, resultó presidente Woodrow Wilson por el Partido Demócrata. En el caso del año 1960, resultó presidente John F. Kennedy, igualmente del Partido Demócrata. En el año 1976, resultó presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, también del Partido Demócrata. Ahí vemos la imagen. En el caso del año 2000 fue George Bush y en el caso del año 2004, que fue George Bush versus John Kerry, volvió a resultar presidente de los Estados Unidos George Bush, hijo, por el Partido Republicano. Sí, hay una elección que fue en parte, cero a cero, en parte en algunos estados. Recuerden que el tema de la selección de Estados Unidos es por colegios electorales. Por ejemplo, en el voto popular, John Biden, uf, supera a Donald Trump por mucho. Aunque hay que decir que Donald Trump ha sacado muchos votos también en el voto popular, creo que más que en el año 2016. 2016, pero allá no es por voto popular, allá es por colegios electorales. Quisimos hacer esta sesión. Hay que decir, Roberto, que en el caso de Nevada, que es el único estado que faltaría para otorgarle la presidencia a Joe Biden, hay un tercer partido que nadie está hablando de eso, que incluso tú me lo mencionaste el día de ayer, el Partido Liberal, me parece, ¿no? Sí, del Partido Liberal, hay una... Hay unos puntos que se le está sumando a la candidata por ese partido. Un millón y pico de votos ha tenido popular. Ese puede ser un as que Donald Trump utilice. No, porque ese Partido Liberal fue independiente, no fue aliada a Donald Trump. Sí, sí, pero... O sea... ¿Puede ser? No, porque realmente no puede. Estamos hablando del Partido Liberal que encabeza, aquí tengo el dato, un nombre como chino, Joe Johansson, es la candidata presidencial por el Partido Liberal y por el Partido Verde está Howie Hamskin. Lo que pasa es que la gente piensa que solamente son dos partidos, son los dos partidos principales. Partidos mayoritarios. Demócrata y republicano. Ya, por ejemplo, ese Partido Liberal se ha mantenido, pero nunca ha tenido. Sí, han tenido congresistas, creo que han tenido congresistas, y esto es también importante. Pero realmente la situación está un poco difícil para Donald Trump, muy difícil. Pero vamos a esperar que suceda. Pero antes nosotros tenemos que irnos, señor director, al maravilloso mundo deportivo. Y está aquí con nosotros Luis Arreignoso, el modelo del deporte. Adelante, señor director.